Entrenándonos en Growth Marketing Videoblog 78 LinkedIn Pro Activo 1055 Hola, ¿qué tal? Nuevamente Bienvenidos, gracias por estar aquí un viernes más 7 de octubre del 2022 Ya saben, aquí nos reunimos para escuchar, para aprender a todos aquellos profesionales que buscan tener una presencia activa y hacer negocios o generar networking, en fin, cualquiera sea tu objetivo dentro de LinkedIn, esta valiosa plataforma de profesionales. Y bueno, ya saben los días viernes hablamos sobre las experiencias expectativas retos, frustraciones también que puede tener su servidora Katiaman al momento de dirigir Katiaman.com que es nuestra empresa y en la que estamos por lanzar un nuevo centro de formación estar pendientes. Y bueno quería compartirles que si ya saben siempre les tenemos este regalito que puedas conocer nuestra metodología, estos elementos claves para crear un embudo de ventas en LinkedIn de manera gratuita hoy mismo Katiaman.com slash masterclass puedes entrar y disfrutar por 25 minutos donde te pido que desconectes todo para que nadie te interrumpa y puedas captar este valioso embudo que sí o sí funciona. Bueno ¿qué pasó en el videoblog? Ha sido como siempre muy intenso donde sacamos muchas donde tenemos muchas experiencias expectativas. Nos estamos entrenando con el equipo por eso te pregunto ¿y tú en qué te estás entrenando? Es importante ir trabajando, estudiando la mente contagiándote con gente que está aprendiendo y que quiere crecer. Eso es lo que queremos hacer crecer. Así que parte de eso es la formación continua y hemos estado teniendo un entrenamiento de growth marketing y de este seguimos en el tema lanzamientos y para crear una nueva academia. Es decir, estamos a full pero súper contentos y el tema de growth marketing lo que quería señalar es que es muy importante alguna de las premisas importantes hay muchas pero con que quisiera compartirles es que debe haber un pensamiento táctico es decir aterrizar cualquier acción de manera táctica para conseguir resultados y recordar que una estrategia es un conjunto de de tácticas ¿no? Y esto parte la estrategia parte de cuál va a ser el objetivo que tú quieres plantear o estás persiguiendo como como empresa por ejemplo ¿cuál fue el objetivo que tú te planteaste en este 2022? Nosotros por ejemplo nos pusimos un X de facturación que nos falta por llegar pero bueno por eso estamos ¿no? El objetivo tampoco es no es latigarse y decir ah es que no, no puedo sino por qué no puedo qué hice mal y cómo reinvento y de manera práctica de hecho nosotros estábamos también haciendo una revisión de los KPIs ya finalizando el mes de septiembre y vimos que algunas de las acciones tácticas que aplicamos dentro de las estrategias creamos varias estrategias perdón campañas dentro de LinkedIn han funcionado y pudimos llegar a una interacción del doble de lo que habíamos conseguido el año el mes anterior en el mes de agosto y aplicando diferentes nuevamente tácticas para nuevas campañas de relacionamiento dentro de este dentro de LinkedIn ¿no? y pues ¿por qué? porque analizar los KPIs lo que no se analiza lo que no se mide pues no crece es lo que viene el dicho ¿no? nuevamente esto por un lado por otro lado el tema de los lanzamientos estamos creando incluso estamos trabajando en una idea creativa y en el tema cuando tú trabajas solo pues bueno puedes hacerlo a tu ritmo puedes hacerlo de manera desordenado como sea pero cuando ya tenemos un equipo que sea mínimo en nuestro caso somos cuatro personas ¿sí? no todas trabajamos o todos los miembros del equipo trabajan a tiempo completo pero igual el trabajar que un grupo de personas hace que pues busques un mecanismo de que haya una alta productividad en el equipo asignando obviamente roles que todo el mundo tenga claro que el equipo también sienta la necesidad de indagar se sienta líder en su área y que no busque siempre todas las preguntas o las respuestas no más bien no busque todas las respuestas en su líder ¿no? que a veces me ha pasado que todo el mundo acude a mí sin necesariamente que yo me la sé todo y que yo sé que ellos también pueden generar soluciones bajo un área en especial esto es súper interesante de revisar ¿no? bueno adicional de esto de capacitarnos de estar trabajando como equipo de buscar esta idea creativa que va a venir algo súper pro me encanta me encanta la idea no les voy a decir todavía de qué va la temática de la campaña que vamos a lanzar pero está increíble estoy realmente muy contenta y desde aquí bueno quiero agradecer esto es otra de las cosas que me encanta el hacer alianzas y alianzas que tengan un win-win ¿no? y eso también estamos buscando embajadores de nuestra marca aquellas personas también que nosotros hemos buscado de manera estratégica que nos pueden ayudar a difundir más lo que hacemos como marca ¿no? y pues también hemos tenido reuniones con clientes y ha sido como les digo una locura así que bueno sin más me despido con toda la alegría con todas las ganas de dar hasta el final del viernes todo lo que podemos para poder desconectar si es que se puede sábado o domingo pero les diré que yo también sábado o domingo entre esos dos días busco trabajar al menos unas ocho mínimo ocho horas más porque cuando estamos este incursionando en algo es importante ponerle la piel a lo que hacemos así que espero que también sea su caso y si no pues a descansar a compartir a desconectar la naturaleza viene muy bien y nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro episodio del podcast en el segmento de marketing chau 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 ¡Gracias!